¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar del mango. Aparte de ser una fruta muy deliciosa, tiene varios beneficios. Sí, el mango es bueno para la digestión. También combate al cáncer. Reduce la... El mango reduce el peso. Ayuda a la circulación. Controla la acidez. Fortalece los huesos. Es bueno para el hígado. Entre muchas y otras cosas más. Pero una cosa que los científicos y los doctores nunca le han dicho. Yo, el científico Elías, los voy a revelar. Este beneficio beneficiará a todos los cristianos que aún no saben cómo besar a una cierva. ¡El mango! Les presento el mango. El delicioso mango. Sin más introducción, el primer paso de cómo besar a una cierva. Tomas tu mango. Lo lavas bien. Tienes que agarra el manguito. Después tomas una cuchara. Tomas una cuchara y le pegas una cabecita. Y le das una mordida. Tanto dura todavía. Una mordida. Todavía está verde. Tomas un mango maduro. Después de pelarlos con la boca. Se concentran mucho. Qué delicioso. ¡Muy! Ahí pueden practicar todos los tipos de besos. El beso francés. El beso japonés. El beso americano. ¿Cuál beso quieren saber otra vez? El beso negro. Y así, sus selvas estarán contentas en el altar. ¡Compañeros míos! ¡No vayan a pasar vergüenza en el altar! ¡Aprenden a besar a sus manguitos! ¡No vayan a pasar vergüenza! ¡No vayan a pasar vergüenza! ¡No vayan a pasar vergüenza! ¿Quieres ser bendigable bastantemente? ¡Come su manguito! ¡Y bendiciones! ¡Gracias!